Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDA TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. EDA TV es una herramienta de control. 3, 9, 10. EDA TV es una herramienta de control. No, le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Que no nos vais a amedrentar, te lo digo mirándote a los ojos, a los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política. No, nos vais a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. ¿Ha dejado el cuidado de sus hijos hoy con la niñera que presuntamente hemos pagado todos los españoles o no? ¿Ha dejado hoy a sus hijos o alpirracas, al delincuente que tenéis en la puerta acá a apagar? ¿O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas? ¿O a su hermano, señora ministra? Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Pero miedo, ¿por qué? Pues tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? ¡Preparadio! Pues tenemos miedo. ¡Vamos tenemos miedo a ver evitar que tengas vida. Los Pacos, Letrilla Quisiera como berceo a los árboles huir Y allí cantar los milagros del presidente feliz Se hace ahora personal la guerra de la COVID Como Pacos en tejado disparamos el fusil Hoy ya somos partisanos sin ninguna directriz Y cada uno a su modo pugna contra la COVID Depende donde te toque usas faca o bisturí La cosa es matar al bicho, bien de cara o de perfil La COVID desorientada no sabe cuándo salir Que los horarios de España son capricho de Adaliz Caudillo de la región en la que te toque a ti La COVID está enfadada con tanto dispar trajín Y cansada de estrategias lo mismo se va de aquí Legislar contra derechos es otra vez confundir Ventilar habitaciones es ahuyentar la COVID Quisiera como berceo a los árboles huir Y allí cantar los milagros del presidente feliz El recurso religioso también se puede elegir Padre nuestro, Ave Marías, recitados en latín O en bable, vasco o gallego O en rebelde, lemosín No legislar por pereza lleva el poder al caí Y ya los jueces deciden al vapor de un perejil Fallos serán tan variados como calles de Madrid Para parar esas muertes mucho más que las del rif Contrapeste los romanos a Roma hacían reír Pues un conjuro de risa puede a la muerte morir Quisiera como berceo a los árboles huir Y allí cantar los milagros del presidente feliz Pedro Sánchez siempre tiene el poder su único fin Mas deja sin normativa formas de sobrevivir Si el poder ya no te sirve Es que llegó San Martín Con media capa y espada Y el Falcon va a suprimir Mejor reír de la muerte Que la muerte gane al bridge En las danzas de la muerte la gran reina es la coviz Y Pedro Sánchez e Iglesias tocan bien el tamboril Un tañido de campana que los pone en corbatín Coviz levanta un patíbulo sobre española cerniz Quisiera como berceo a los árboles huir Y allí cantar los milagros del presidente feliz Ningún hombre, aunque ligero, puede del coviz huir Si no se protege mucho de aquello habrá de morir Apenas puede don Pedro una vez algo cumplir Viene la Virgen bendita como ella suele venir Con un garrote en la mano para prohibirle mentir Pues la muerte es una cosa que no se puede encubrir Y es también muy peligroso hacer al diablo reír Madre mía, toda España bien te debe bendecir Lo har y magnificar Mucho te debe servir Que de la infamia más grande nos ayudas a salir Satisfacción del diablo tenemos que consentir Han hecho con él la carta Bien que la han hecho guarnir Y vendrá a la España entera con berceo a misa huir Y tomar el pan bendito y evangelio recibir Una guía de instrucciones se hace necesaria aquí Para saltar de juzgado del uno al otro confín Quisiera como berceo a los árboles huir Y allí cantar los milagros del presidente feliz Invicto Caudillo afirma Que en agosto no hay COVID Palabra de presidente Pesará más que un tomín Esta inmunidad de grupo Es secta de colorín Que deberá ser probada El día de San Magín Mientras los pacos disparan Desde arriba del cubil A todo enfermo que mueva Los cabellos de su crín La señora Carolina Y apellido Safarí Quita alcohol y tabaco En lucha con la COVID Que no quiere un bicho ebrio En la arboleda o jardín Dejando negras violetas Y quita el blanco a delir Delegada del gobierno En la región de Madrid Imita la obra de Lope Ni engulle Ni veta engullir Quien gobierna No propone al Congreso sugerir Pero que otro abra caminos No lo puede consentir El eático gobierno Que se resiste a morir Pero no está haciendo nada Para merecer vivir Quisiera como berceo A los árboles subir Y allí cantar los milagros Del presidente feliz No existe en la Europa entera Presidente más sutil Que con tan grande acierto Perdiera Maravedís Y suba por dos el paro Endiciendo solo Tris Españita es cada uno Desde el propio Cuchitril Y protegemos la vida Según nos dicte el Majín En la ciudad de la corte En la villa de Madrid Ha nacido campeona Que no tiene competir Sus ojos son azabache Sus labios son dos rubís Sus cabellos son tinieblas Con encendido candil Una profunda escollera Donde libertad surgir En su blanco corazón Guarda un amor de marfil Y su verbo salvará A España de mal mastín Isabel de la esperanza La doncella de Madrid Deme Dios tiempo En que pueda Sus proezas escribir En este estado de alarma Del gran negre paladín A España encanta hacer leyes Que no se pueden cumplir Y los pacos no las cumplen Por querer sobrevivir Cierra los ojos E imagina una televisión libre Ahora ábrelos Porque ya está aquí Edatv Es una multilataforma De contenido Con más de 30 canales Y sin censura En la cabeza de Puente Guiada El violento Contra el ataque alemán En la cabeza de Puente En la cabeza de Puente Contra el ataque alemán En la cabeza de Puente En la cabeza de Puente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.